El exceso de la neblina en el kilómetro 101 de la Panamericana Norte provocó un accidente de tránsito por alcance al colisionar un ómnibus de la empresa Turismo Barranca contra la parte posterior de un trailer cargado de minerales cuando las dos unidades tenían como destino Lima, dejando 20 heridos de consideración que fueron socorridos por los bomberos y luego de su rescate, trasladados al hospital Chancayano. El hecho se produjo al promediar las 5 de la madrugada por el sector de Latío. Los primeros en ser rescatados fueron el chofer y el cobrador que se encontraban atrapados entre los fierros del ómnibus por lo que personal de la compañía de bomberos, utilizando adecuados equipos, pudieron sacarlos. Luego, la ambulancia los derivó al hospital de Chancay, que colapsó con los demás heridos, siendo trasladados al hospital de Goral para su atención. Al ser consultado el chofer del trailer, dijo que él se trasladaba a Lima y que el accidente se habría producido por una negligencia del chofer del ómnibus al quedarse dormido cuando ambos se desplazaban de norte a sur, sintiendo solo el impacto. No, supuestamente se ha tratado dormido el hombre todo, yo venía a trajito por mi carril, sentí el impacto más atrás, ya lo encuentro que me ha sacado, me dejó un poco para la derecha y me salió una de la pata afuera. ¿Hacia dónde se dirigía usted? ¿Hacia Lima? ¿Hacia Lima. ¿De dónde venía? El 58. ¿Qué traslada está? El 58. ¿Usted ya está venido por el carril, sintió el impacto del vehículo? No, el impacto nada más hacía. Bueno, se me ha empujado, me salió un poquito de la pista.